¡Venganse al amigo Carlos Ávila, el Chicote! ¡Venganse muchachos de la comisión! ¡Son los primeros de esta tarde! ¡Venganse por ahí, Tony Ávila! ¡Carlos Ávila, el Chicote! ¡Vamos a regalarles un aplauso! ¡No lo escucho, Cañada! ¡Sin ellos no será posible esta fiesta! ¡Invitamos al amigo Pedro Ávila también! ¡Venganse, Pedrito! ¡Pedrito Ávila, vengase al centro! ¡Y le damos el aplauso, Cañada! ¡Sí, señores! ¡Al amigo Luis Castañeda! ¡Huichito! ¡Vengase, Luis! ¡Luis Castañeda! ¡Vengase por acá, muchacho! ¡Y le damos el aplauso también al Chaparrito de Oro! ¡Ay! ¡Señoras, señores! ¡Viene Cris Ponce! ¡Viene su hermano en representación de Cris Ponce! ¡Le damos el aplauso! ¡También le damos el aplauso al amigo Junior Pineda! ¡Que se quedó en la Nación Americana! ¡Pero de aquí le damos el aplauso, Cañada! ¡Vengan el aplauso para el amigo este Junior Pineda! ¡Invitamos a Alberto Ponce Galeana! ¡Vengase a quitar su representante también! ¡Del amigo Junior Pineda! ¡Alberto Ponce! ¡La galleta! ¿Dónde estás, viejón? ¡Ahí ha estado bien! ¿O ya pasó, compadre? ¡Ahí viene! ¡Dónde está la galleta! ¡Es de los más chaparritos! ¡El más gordito nombre! ¡Vengan el aplauso! ¡Atraya Junior! ¡Eso, mi galleta! ¡Bienvenido como siempre! ¡Gracias! ¡Allá los han saludado en North Carolina! ¡Tenemos la oportunidad de viajar y conocer a estos amigos! ¡Trabajar allá en Estados Unidos! ¡Pues muchas gracias, muchachos! ¡El amigo Ángel Castañeda! ¡Véngase, Ángelito! ¡Véngase al centro! ¡Véngase, pelado! ¡Véngase, amigo! ¡El amigo Ángel Castañeda está por ahí! ¡Ahí viene Ángelito Castañeda! ¡Ándale, pelado! ¡Echa la carruchera! ¡Aplausos, mira! ¡Este sí viene a comer garbanzas y coca! ¡Vá, compadre! ¡Para que brute Marcia! ¡Ja, ja, chihuahua! ¡Vámonos! ¡Los invitamos también al amigo Juan Ávila! ¡Juanito Ávila! ¡Véngase a acompañar a estos compañeros! ¡Y para que la gente los salude! ¡Esta comisión que se ha preocupado por estas fiestas el día de este año! ¡En el aplauso fuerte para el amigo Juanito Ávila! ¡Él se viene a pistear, dice yo, lo que truje! ¡Compra cartas, compra garbanzas! ¡Ese es lo que le ofrezcan! ¡Él está para llevar! ¡Así que arrímpense con Juanito! ¡Vámonos! ¡El amigo Cuco Ponce! ¡Cuquito, vénase, pelado! ¡Ja, ja, vale! ¡Cuco Ponce, vénase también por acá, compadre! ¡De los invitados de Norelia de hoy! ¡Que se han preocupado por esta fiesta! ¡Ahí viene el pelado! ¡Vengan el aplauso para Cuco! ¡Ja, ja! ¡Ton Destroyer, mi Cuco! ¡Como siempre, bienvenido! ¡Gracias, viejo Juan, por invitarnos! ¡Y también invitamos al amigo Daniel Huerta! ¡Dani Huerta! ¡Dani Huerta, vénase, Dani Boy! ¡También al centro! ¡Acompáñenos, muchachos! ¡Acompáñenos, amigo Daniel Huerta! ¡Ahí está, compadre! ¡Sí, señor! ¡Ese Dani, por acá, compadre! ¡Vénase por acá, mi Dani Boy! ¡Ja, ja, ja! ¡Y queríamos invitar a uno de los amigos de los pilares fundamentales de estas fiestas! ¡A una empresa ya prácticamente! ¡Ponce Promotion! ¡Al amigo Daniel! ¡Vengase, Dani Boy! ¡Daniel Ponce! ¡Aquí está el gran guerrero! ¡Ja, ja, ja! ¡De la cañada, Michoacán! ¡Regale el aplauso al resombre! ¡Muchas cosas! ¡Ese por el buen Dani! ¡Que hoy en día! ¡Se oye fuerte en Estados Unidos! ¡Ponce Promotion! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y ahora queremos invitar a toda la Comisión de Texas, muchachos! ¡Se hay representante de Texas o vengas de toda la Comisión de Texas! ¡Que se venga a todos los muchachos! harto tejano que se vino y como lo va a recibir la cañada aquí están los tejanos orgullosamente de la cañada Michoacán ven el aplauso para ellos cañada si señor le vino la plebada chica si señor también hace aire allá en Texas la gente que radica en California, North Carolina, Sur Carolina Atlanta, Georgia la gente que viene de Chicago la raza que viene por allá de otros estados bienvenidos a su tierra que es lo más importante para esos muchachos se preocupan para reunir a chicos y grandes y sobre todo a las familias a todas las familias de este pueblo hermoso maravilloso que hay pueblos, hay gentes que no tienen para pagar un boleto pero no se preocupen para ellos ellos trabajan todo el año para reunir a familias a la gente que no tiene para pagar un boleto por eso lo hacen totalmente gratis amigos de la cañada yo quiero que les regalen un fuerte aplauso a todos ellos y una diana infinitos se lo merecen los muchachos ¡Eso es un aplauso para todos ellos! ¡Amigos de la cañada que se escuchen el aplauso! ¡Ahora hay un momento de recibir a los protagonistas del jalipeo! ¡Amigos traen presentación, jinetes, se nos vamos en un sonrecito! ¡A ver, capitán, ¿dónde está? ¡Los cachorros talentosos del Junior de Comala! ¡Ahí están muchachos! ¡Venganse los siguientes invitados también! ¡Venganse de los cachorros talentosos del amigo! ¡Del amigo Junior, un representante por allá de Comala! ¡Venganse por ahí, está un representante! ¡Aquí está el número uno de la Unión Americana y de la República Mexicana! ¡Y no puede faltar en las fiestas tradicionales aquí de la cañada Michoacán! ¡Pues aquí están mis amigos! ¡Los está dentro del ruedo y les regalamos fuerte el aplauso que se escuche cañada! ¡Aquí está la descendencia Ocampo! ¡Los destructores regresan a la cañada! ¡En un prácticamente agonizante mes de diciembre 2022! ¡Pero no sin antes! ¡Pues tenemos que cerrar con broche de oro este gran año! ¡Con la tradición y costumbre como es aquí la cañada Michoacán! ¡Así es que mis amigos, aquí están! ¡La gente que viene de la Unión Americana! ¡La gente paisana de México! ¡Los amigos tejanos, los de North Carolina! ¡Todos reunidos con una sola causa! ¡Un evento totalmente gratis para todos ustedes! ¡Gratis totalmente mis amigos! ¡Para Vendo Torres, amigo Dani! ¿Y quién es la otra persona? ¡José Castañeda! Son de las personas que aportan mucha voluntad, mucho esfuerzo, mucho trabajo físico que es, también se requiere. A veces es importante aportar, pero también se requiere venir a limpiar las gradas, a barrer, a chaponear. Y ellos son uno de los que parte fundamental, amigo Dani, a todo lo que se ofrezca aquí, compadre. Y eso es bueno, hay que tener disponibilidad para hacer estas festividades. Mis amigos, pues parece que es todo. Vámonos al jaripeo, no sin antes hacer la plegaria, la oración del jaripeo. Para que nos acompañe esta tarde y sobre todo, para que estos hombres el día de hoy, estos valientes vaqueros, salgan limpios y nos regalen, nos brinden un buen espectáculo. Así es que creyentes y no creyentes, vamos a implorarlo de esta manera, con la plegaria del jinete que dice así. Señor, nosotros los jinetes de este jaripeo, no te pedimos favores especiales. Solamente te imploramos el valor y la destreza para realizar nuestra monta en este jaripeo donde vamos a arriesgar la vida. Señor, tú que fuiste el jinete del apocalipsis de esta vida, vida que quieres que vivamos, con el único fin de ganarnos el pan de cada día. Señor, te queremos pedir humildemente que ha llegado el día de nuestra última monta, cuando las piernas con todo y espuelas se aflojen y nuestros brazos ya no soporten más el jaloneo y el chicoteo del último reparo y la gente, los ganaderos y la música calle. Y tú, Señor, los lleves allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Nos digas, pasa, hijo, que tu boleto de entrada está pagado y tu monta le ha dado por buena. Amén. Que en el nombre sea de Dios, que venga el aplauso, la tierna de los infinitos. ¡Suerte, banqueros! ¡Suerte, banqueros! ¡Que empiece el cariño, señores! ¡Aquí está! ¡Vamos a ver, muchachos, en el nombre sea de Dios! ¡Ahora sí, para el viernes, para el viernes, mucho! ¡Ságanse de grandes de la gloria! ¡Ya tienen terciertos de la gloria! ¡Sin el nombre sea de la luz! ¡Listo, listo! ¡Venga! ¡Aquí está! ¡No soy psiquiatra! ¡Los desgustables! ¡Pero, pero! ¡Pero peligro! ¡Se lo quita, se lo quita! ¡Se lo quita el doctor psiquiatra! ¡El doctor! ¡Fierro, desgustables! ¡El doctor psiquiatra! ¡Vientos de racanados! ¡Qué manera de quitárselo! ¿Usted se dio cuenta? ¡Que la salida fue limpia totalmente, el fierro al pecho! ¡Pero aguantar, jaloneo! ¡Soportar esos reparos, pero no cualquiera! ¿Están bien por ahí, pelón? ¡Está bien, muchachos! ¡Está bien, agarren! ¡Está bien, muchachos! ¡Está bien, muchachos! ¿Cómo se dice Cañera? 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 ¡Vaya otros 100 hombres, papá! ¡Vaya otros 100 hombres! ¡Se está leyendo lo bueno! ¡Eh, amigo de Más Salinas! ¡Todo bonito en su estilo de papá! ¡No puedo saber, mis amigos! ¡Ya está la ruta, mirando! ¡Papá! 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 Todos lo han visto, pocos de amor. La noticia de Manisco, ahí está, listo preparado. Listo, mi nieto, la altura, la precisión. El respeto, el primer. Los milientes, los amigos, señores y señores. Listo, al punto de tierra, listo el cuento. Ya hay doscientos dólares, ya hay doscientos dólares. Cuéntame, los vientos, los vientos. Aquí está la bestia, lo que no pudo. Métale, si no, 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 métale. Listo, bestia, listo el cuento. Aquí está el amorcito. Se lo está llevando, se lo está peleando, porque es una flor cañada. El alma de la ciudad. ¡Ya está! ¡Ahí está, ratones! ¡Viene la sombra, viene la sombra! ¡Cuidado, hijo, cuidado! ¡Ey, el ratón de Marisco! ¡Asegúrenselo! ¡Asegúrenselo! ¡Porque no requiere el aplauso! ¡Cuidado, ratón, cuidado! ¡Cuidado, ratones! ¡Vente el ratón de Marisco, el trabajo lo hiciste tú! La cañada le regala el aplauso a los protagonistas. ¡Se merecen el aplauso, sí o no, señores! ¡Ya trajeron en la mano infinitos para este mutacho, compañeros! ¡Esto es el texto! ¡Otra vez! ¡No se va a venir para acá! ¡Dálelo para allá para la salida, muchachos! ¡No es de Daniel, la comisión! ¡Ángel Castañeda, pues ahí están! ¡Estrecha la mano! ¡Ahí está el trabajo de los jinetes! ¡Le comentábamos allá atrás de Corraletas! ¡Le dijo Memo Campos! ¡Muchachos, échale ganas! ¡Porque la gente la cuesta! ¡Y un saludo para Junior Quirana! ¡Hasta Carolina Donalte! ¡Saludos Junior! ¡Aquí desde la cañada, Michoacán! ¡Hoy en nuestro infinito! ¡Muy bien! ¡En las cantinas sé que mi mamá ve! ¡Me echa la ausencia hacia la perversidad por mí! ¡No hay todos que están apoyando! ¡Se está resorciando, hombre! ¡Ahí están, compañeros! ¡Aquí está Óscar de Traro! ¡Lleva a los rey de copos de los instructores! ¡Y cuáles a la historia! ¡Dice fácil! ¡En qué está él! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Primítate a sacar esta ámbito! ¡Venga! ¡Salten los instructores! ¡Y aquí comienza a voltear! ¡A creerse! ¡Aquí está el hombre! ¡Aquí está la gracia! ¡El constructores! ¡Y el criante! ¡Lo muy bien sin chavos! ¡Los valios mejoros! ¡Dice más fueras! ¡Banía en punta! ¡Vaya el espectáculo! ¡Dónde está el hombre! ¡Banía el compañero! ¡Vaya está su salón! ¡Haya están los cachorros! ¡Los talentosos! ¡Gachorros del cuenara! ¡Dense las horas! ¡Dense las horas! ¡Y anón mais de Dios en su casa! ¡Aquí está el hombre! Un aplauso, Cañada de la Chueca, que buen espectáculo. Amigo Tommy, ahí está compadre, pues ahí está el resultado del trabajo de mi compadre Cachorro. Ahí estamos compadre, pues mis amigos de la Cañada, pues ahí está el espectáculo. ¡Esto es el mexicano! ¡Esto es el mexicano! ¡Esto es el mexicano! Y él y la que se sienta bien, dicho Arnaldo, pague su distinto, sí señor. Y él y la que se sienta bien, dicho Arnaldo, pague su distinto, sí señor. Y él y la que se sienta bien, dicho Arnaldo, pague su distinto, sí señor. Y él y la que se sienta bien, dicho Arnaldo, pague su distinto, sí señor. Y él y la que se sienta bien, dicho Arnaldo, pague su distinto, sí señor. Y él y la que se sienta bien, dicho Arnaldo, pague su distinto, sí señor. Y él y la que se sienta bien, dicho Arnaldo, pague su distinto, sí señor. Y él y la que se sienta bien, dicho Arnaldo, pague su distinto, sí señor. Y él y la que se sienta bien, dicho Arnaldo, pague su distinto, sí señor. Amigo Hernández, vengase porque el amigo Daniel dice, yo cumplo, dice, y para mí, se cayó el toro, pues usted ya no hubo, bueno, a la cerveza reciba la compadre, en vez de ventarla, chinguesela mejor en la boca, da compadre, tan carísimas que están y ya no va a haber, vengase mi Jerry, vengase por este lado compadre para recibir los dólares, aquí también, aquí también hay billete, ahí está compadre, agárrelos, eso, estreche la mano con el caballerillo, el jaripeo, dale compadre, avientenla acá, Daniel Ponce, ya la ventana, ¿cuánto Daniel? Los 100, usted prometió los 100 dólares, 500 baros, 1000 baros de parte de la comisión aquí compadre, lo bueno que hay billete, vamos a meter al hijo de la canasta compadre, ahí va el... ¡Rixto, usted ve! ¡Rixto! ¡Rixto! ¡Vamos a hacer su banda! ¡El cemento! ¡Mario de Corina! ¡Cristo en las alturas! ¡Cristo en la boca! ¡Vamos a ver el baile! ¡En la grande gloria de Corina! ¡Mario de Corina! Los infinitos ahí está retumbando el suenecito bonito y exquisito. ¡No le afloje a Juan Pablo Río! ¡Vaya! ¡Se viene! ¡Vaya! ¡Se lo quita! ¡Se lo quita! ¡Se lo quita! La gente que sabe de Jaripeo, usted checa el reparo. ¿A quién se parece el reparo? ¿A quién se parece el reparo, compa? ¿A quién se parece el reparo? 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 ¡Vamos! 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 ¡No le dieron en su casa! ¡Vincanlos! ¡Peciense grande! ¡Abiézcanlos! ¡Aquí garbados, hay que reparos! ¡Aquí garbados, hay que reparos! ¡Aquí garbados y salvió los pores! ¡Ven a hacer el periodo! ¡Ven a hacer el periodo! ¡Son los estructuros! ¡Como estás! ¡Suscríbete! 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 Alberto Ponce Véngase La Galleta también Ángel Castañeda, Juan Ávila Cuco Ponce también Huerta y mi compa también Ponce y a toda la Comisión de Texas ¿Dónde está la Comisión de Texas? Véngase Vamos a agradecer al público y también a los infinitos por estar esta tarde con los otros Véngase Danny Danny Promotion, véngase todos los que pronuncié El equipo de Texas ¿Dónde están muchachos? Véngase ¡Véngase tejanos! ¡Nos estamos pasando chingos! ¿Qué dicen allá muchachas? ¡Reinas! ¡Están muy apagadas las reinas allá muchachas! ¡Están muy apagadas! Bueno mis amigos, pues es un momento de agradecer a todos ustedes y por la verdad, gracias a Dios ...regalar dos pesitos de volumen si no escucha la molestia Ahí le va compadre ¡Gracias compadre! Primero que no deje de dar las gracias al amigo Memo ¡Un aplauso para los destructores de Memo Campo! Hace dos días me mandó un mensaje a Memo y dijo compadre, no se apure, le llevo pura calidad No se preocupe, que toros van y que jinetes vienen Simplemente le llevamos los número uno de México y Estados Unidos y lo está cumpliendo Un saludo para el señor Guillermo Campo allá atrás hasta Corraletas Otro saludo al amigo Braulio y los infinitos Un gusto haber trabajado con ustedes viejo en los Estados Unidos, esta gira Gracias muchachos, se los agradecemos por el apoyo A ti compadre, muchas gracias por el apoyo Ya te dije, vamos a poner a Michoacán en los más altos de compitán Y ahí ustedes somos dos que pensamos igual viejo Muchas gracias A ver que trae el 2023, por el favor de Dios Vamos a seguir corriendo rumbos y rumbos por todos lados viejo Muchas gracias Gracias muchachos Ahora aquí vamos a mandar un saludo a dos personas que la verdad portaron chido se portaron chido, jalaron parejo y se quedaron en la Unión Americana Nuestro amigo Chris Fonse Mi primazo Juni Pineda que jalaron parejo para hacer esto posible Un aplauso para esos dos muchachos que están allá en la Unión Americana Una disculpa antemano, la verdad no rojo pero la voy a quedar en las gracias a toda la gente Este año, la verdad como ustedes pueden ver es más y más gente la que viene lamentablemente es menos y menos la que aporta Por eso llegamos a poner mesas VIP que gracias a toda la gente que compró su mesa y que apoyó esta causa un aplauso para ustedes muchachos gracias Y por último vamos a mandar un saludo a las pocas personas que nos cooperaron pero un gusto y de corazón se los agradecemos se cooperaron un aproximado de unos 4 mil dólares con 4 mil dólares sin contar la comisión la verdad saben que las cosas están caras están como el azúcar sube, sube, sube todo pero se merece un reconocimiento a las personas que nos cooperaron y hicieron esto posible el señor Benito Juárez, Albonzo Juárez el amigo Joel Huerta este, el amigo rojo del rodeo su hermano, su sobrino también, saludos a los muchachos del rodeo hay gente del rodeo esta noche saludos gente, muchachos gracias por apoyar la causa aquí del pueblo nos agradecemos de corazón también saludos para mi amigo Nacho Torres para el amigo Juan Castañeda también para Fernando Ruiz por allá de Tecacho saludos viejos, te agradezco de corazón por ahí a mi compadre Víctor Ávila saludos también por ahí a José Luis Baltazar Servando Castañeda Luis Juárez mi compadre Ricardo El Pícaro saludos Fidel Castañeda este señor Ángel Andrés el señor Servando Herrera nuestro amigo Serilo Ávila Beto Castañeda y Jesús Castañeda al amigo José Baltazar que sepa Dios por donde te da saludos a usted y a su yerno Iván el Tuca por aportarnos con los zagalejos de corazón muchísimas gracias por apoyar esta causa esa gente se merece un pinche aplauso bien recio de todos ustedes esa es la gente que no deja morir estas tradiciones muchísimas gracias también quiero mandar un especial saludo un homenaje a ver si se me sale porque siempre que llego a este punto del saludo la verdad se me salen a veces las lágrimas pero quiero mandar un saludo muy especial a ciertas personas que la verdad es que se desalentaron en el camino a través de los años y ellos siguen presentes con nosotros en nuestros corazones y en esta plaza un saludo a nuestro amigo Marcos el peo Vega Reyes hasta el cielo Miguel Ponce Huerta el monofuaco Sergio Checas Torres hasta el cielo amigo Checas nuestro más sentido pésame para la familia de esos muchachos que se desalentaron también para el señor Adán Huerta un señor jaripellero jaripellero que siempre estaba aquí con nosotros alegre tocayo la burra échele ganas viejo yo sé lo que usted siente también a nuestro compadre Marcos Pineda Ponce el pitiolo hasta el cielo mi compadre Alexis Juárez también hasta el cielo y el más reciente que nos adelantó el camino ese año una persona que yo le guardaba mucho cariño mucho respeto y siempre me andaba esperando mira los jaripeos uno de los señores más aripelleros de este rancho el señor José Ponce el caso que se oye hasta el cielo muchachos compadre Marcos si no es mucha la molestia nadie es eterno en el mundo y la gitanilla viejo para las personas Cuco no sé si quiere agregar algo más bueno vamos a agradecer a toda la gente que siempre nos apoya en estos asuntos a los muchachos de la comisión a la gente del rancho que siempre apoya siempre apoya nosotros como empresa como nacidos aquí en el rancho de la cañada Ponce Promotion ya muchos de ustedes nos conocen trabajamos en Estados Unidos nos ponemos una meta hace 5 o 6 años que ponemos un nuevo proyecto y dijimos cuando podamos y si Dios nos ocurre primero que Dios nos nos doy salud y que nos y que nos de siga bendiciendo en Estados Unidos que tengamos trabajo primeramente Dios siempre estaremos apoyando a nuestro rancho de la cañada así que esperemos que el próximo año la gente siga apoyando y nos esperamos el día de mañana mañana sigue el jaripeo Rancho Barriga el día de mañana aquí nos esperamos a todos los ranchos de alrededor Rancho Barriga y en el baile tendremos por allá agrupazo saburay está por aquí en los zones la banda brisa así que el día de mañana nos esperamos y quiero escuchar un grito el chingón que sea pero ese grito de la cañada pero que sea el chingón ese grito de la cañada ahora es amigo bravo que les hará el suyo y que Dios nos regrese a los HACI HOMBRE Pagando más o la mil no va recorriendo el mundo si quiere que se nos siga yo soy un alma sin dueño a mi no me importa nada pa mi la vida es un suelo como las gaviotas que vuelan de puerto al puerto yo sé que la vida es ahorita y sé que también la es mejor el día en que ella me muera yo soy de llena fuerte hay que darse por todo el mundo una vida por todo el mundo lo que pasó en este mundo yo soy de llena y a mujer o voy a llevarme no vas fijo a ver yo soy de llena ¡Suscríbete al canal! 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 No te vayas, Juanito, no te vayas Asegúrenos, asegúrenos Dice Daniel Ponce que se lo pidió a Junior Dice Junior, vamos a llevarlo, ya que está Aquí lo importante es que un finante nunca se aflojó Y nunca se dio por vencido Dice Memo, me gustan esos agarridos, ¿no, Memo? Que vienen a pelear en el toro Y aquí está Juanito el toco Hay dólares, hay 400 dólares y 2.000 mexicanos Pero dice Lama que se va a fachar Primero, primero, va a ser la carruchea de aplausos de la cañada Este Memo, estrecha la mano que hay en el mismo campo Y una Diana de la banda, muchachos Cañada, se le besen el aplauso, sí o no, el espectáculo Todo chingón, señores Diana de la banda Vamos a limpiar el toro, muchachos Vamos a limpiar, se llama Zayway Que toro tan espectacular, destructor Tiene que ser destructor Y ahí están mis amigos Aguas, aguas, no se vaya a regresar el maldito Bueno, por acá voy a hacer todos los que han dicho Estos son suyos Ahí están Cristian de Villas Fuentes Acá están haciendo los de mis compadres Acá están haciendo los de mis compadres Alex San Luis Aquí están haciéndolos Por acá vengase Por este lado, 500 barros de mi compadre Carlos Amigo Charlie Aquí están 500 barros compadre Mire, mire este muchacho que vino acá ¿Cuántos billetes le trajo? Cuéntelo compadre Cuéntelo cuánto es compadre Uno Dos Dos mil barros Sebastián Ponce, dos mil barros Vengase por acá compadre Vengase por acá porque Daniel Ponce Es el que trae más dólares Allá de aquí el lado ¿Por qué digo que 200 dólares? Y aquí en la cañada nadie se rea calada Aquí lo que dicen se cumple 200 dólares más Ahí está compadre De parte mi compa Luis Castañeda Otros mil barros Aquí vienen dólares de parte de Ángel Castañeda De parte de acá mi compa Tony Ávila Otros mil barros Déselos ahí compadre A mí por aquí Ahorita voy a pasar ya con mi recolecta y locutor Por Pérez y Marietta Lentí Montoro Señores Y lo más valioso Que se merece un jinete Que arriesga la vida Y que entregan corazón y alma Es el aplauso para él Regáleselo de corazón Ahorita tengo a mis amigos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos mis amigos! La NH viene el último toro Esto es la cañada Michoacán Sí señor ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga señores y señores! Violeto de Colima La número 12 de esta tarde Esta noche aquí en la cañada 50 años de los destructores Son los de cuñetra guerreros Sí señores Los cachorros de Colima Violeto viene cerrando otro señor Fuebo enterado Ahí está Aquí está el hombre Aquí está el hombre El destructor de las 18 Aquí está la bestia Aquí está el hombre ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Soy los descontores! ¡Aquí está el violento! ¡Violento de conmigo! ¡Señor a sus amores! ¡Qué es pobreza de señores! ¡Qué es alegría de señores! ¡Eres un efecto en la calle! ¡Impresionante! ¡Somario! ¡Aquí está el violento! ¡El violento le pone violencia a la jugada destructora! ¡Fuego alterado! ¡Vaya forma de señal cañada! ¡Segúrenselo! ¡Segúrenselo, muchachos! ¡Ay, Dios! ¡Para que vean que las escuelas se agarren! ¡Y el aplauso es de la cañada! ¡Esta es la cañada, señores! ¡Vente violento! ¡Vente violento! ¡El centro del ruido! ¡Señores! ¡Para que usted vea con sus propios ojos! ¡Que les mueven libres! ¡Sí agarra! ¡Aquí depende del vaquero y del jinete de la tarde! ¡Violento! ¡Que hiciste el trabajo! ¡Vemo! ¡Vemo campo! ¡Dice Daniel Ponce! ¡Que gracias por el apoyo! ¡Señores de la cañada! ¡Si es jaripeo! ¡Díganlo con el aplauso, señores! ¡Si o no! ¡Estuvo chingando la jugada! ¡Gracias! ¡No te vayas violento que hay dólares! ¡No te vayas! ¡No te vayas violento! ¡Vengas amigo Daniel Ponce! ¡Hay 100 dólares por este lado compadre! ¡Violento por acá! ¡Hay 100 dólares! ¡Acá viene! ¡Acá está compadre! ¡Vengas por acá! ¡Álex Ambris! ¡Dijo 100 dólares! ¡Y ahí está cumpliendo el amigo Alex! ¡Daniel Ponce! ¡Levantó la mano! ¡Y dijo 100 dólares! ¡Mierda! ¡Allá está compadre! ¡Camado! ¡Amigo Memo! ¡Campo! ¡Antes de que se vaya! ¡Quiero que pasen los centros de ruedas, señores! ¡Vengas al centro! ¡Jinete! ¡Hay otro viente jinete! ¡Violento! ¡Amigo Daniel Ponce! y dice que gracias por confiar en él y la comisión, gracias. Amigos de la Cañada, es el hombre del jaripeo, es el hombre que le gusta el espectáculo, se merece el aplauso al amigo Memo Campo Cañada, dígaselo en el corazón señores, el espectáculo fue digno de la Cañada, gracias a todos, que Dios te bendiga a ti y a tu familia, a todos los amigos Campos, feliz Navidad y próspero año 2023. Gracias Cañada, de este lado se va a abrir la puerta, para la gente que se baja del baile, de este lado, para la puerta se va a abrir, para que la gente que está ahí arriba se venga al bailón con jinetes, también cachorros, que den la bendiga, se merece el aplauso a los cachorros, también Cañada, le pelearon, le pelearon a los destructores, déjame el aplauso para ellos. Hermoso jaripeo aquí. Hこんにちは, ¡no lo que quieras! ¡Surenla! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!